¡Vamos, vamos, Kiko! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, vamos a despertarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Vamos, cerveceros! ¡Vamos a despertarse! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Pídensela! ¡Pídensela! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vete ahí! ¡Defiende! ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Vamos! 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 ¡Vamos-Vamos! ¡Va para ver! ¡Se quedó bueno jugaron! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Míresela! ¡No va quedando! ¡No va quedando! ¡No voy a apelar! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eh, si lesionaste! ¡Por completo! ¡Diabla, cuña! ¡Ay, niña, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Activos, de mercado activo! ¡Vamos, cuantas, dole, play, vamos! ¡No pierdan tiempo, no pierdan tiempo! ¡No pierdan tiempo! ¡Vamos, vamos, que se acabe falloso, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, que se acabe falloso! ¡Vamos, que se acabe falloso! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, voy! ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, sigue. Vamos, que nos pase de ahí, Cuba, que nos pase de ahí. Dale, Cuba, dale. Y a una de las ocho, ya la volvieron. Vamos, que nos pase de ahí, Cuba, vamos. Vamos, que nos pase de ahí, Cuba, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, que nos pase de ahí. Vamos. Vamos, que nos pase de ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perfect. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la cara! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien!